A la loma de Belén, de Belén nos vamos A la loma de Belén, de Belén nos vamos A la loma de Belén, de Belén nos vamos A la loma de Belén, de Belén nos vamos Música ¿Quién quiere? Colombiano, ¿Quién quiere? Vamos pa' la fiesta, Colombiano ¿Quién quiere? Colombiano, ¿Quién quiere? Que pa' la loma de Belén, de Belén nos vamos Que yo te invito a porachar colombiano Vamos pa' la loma de Belén a porachar Con tu negra bien apretado colombiano Para la loma de Belén yo me voy buscándote Sácame el maldito gato para poder guarachar Que no te quedes sin bailar colombiano Sácame el maldito gato para poder guarachar